La FESA Catlán cuenta con la Comisión Interna para la Igualdad de Género para promover una cultura de igualdad, no violencia y no discriminación entre sus miembros. Esta comisión cuenta con 17 personas orientadoras académicas dispuestas a escucharte, orientarte, brindarte asesoría y acompañamiento en situaciones de violencia, con base en el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. En esta página podrás encontrar sus datos de contacto. Recuerda, siempre estarán dispuestas a responder todas tus dudas. También te invitamos a participar en las actividades que organizamos para promover la equidad de género y la no discriminación entre universitarios. Si te encuentras en una situación de violencia dentro o fuera de la facultad, no dudes en contactarnos. Recuerda, ahora puedes denunciar o recibir asesoría jurídica institucional, así como apoyo emocional a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Puedes hacer contacto en la siguiente dirección electrónica o en su defecto, marcar el siguiente teléfono seleccionando la opción 2.